Vosotras sois la Selección Aragonesa de Gimnasia Rítmica. Sí. ¿Y también estáis estudiando? Sí. En el Instituto Goya. ¿Cuántas sois? Ocho. En total ocho. ¿En qué curso estáis? Tercero. Y las pequeñas en segundo. Claro, vosotras tenéis el currículum adaptado para poder estudiar. Sí. ¿Cómo es vuestra jornada? De ocho y cuarto a once menos cinco tenemos clase. Cogemos el tranvía, vamos a entrenar al olivar, después comemos y volvemos a clase a las cuatro menos, veinte menos, sí. Y terminamos a las seis y diez y depende del día volvemos a entrenar hasta las nueve y media, pero ya con nuestros respectivos clubs. Me imagino que también hará falta mucha voluntad para poder estudiar así. Sí. Y sobre todo que te guste lo que haces porque si no es una cosa que no se puede llevar. Este es el tercer curso que lleváis así. ¿Toda la clase lleva el currículum adaptado? Sí. Empezó todo, éramos muy poquitos. Éramos dieciséis en clase y ya este año solo en nuestra clase somos veintiséis. ¿A vosotras ni siquiera os correspondía este instituto? No. ¿Os habéis tenido que adaptar un poco al que os ha adaptado el currículum? Toda una vivimos en una punta. ¿Sí se ve? Sí. Conforme vamos llegando quedamos en un banco del hall, nos contamos con las pequeñas si tenemos exámenes, si nos van a dar notas y demás, hablamos un poco y ya cuando estamos todas nos vamos hacia clase. Buenas, bueno, este es el resto del equipo. Sí. Habéis hecho bastante piña dentro y fuera de la pista. ¿Toda esa relación se nota cuando estáis compitiendo? Sí. O sea, siempre estamos pendientes de a ver cómo sale el equipo del otro, del rival, del nuestro. La es compañerismo. Sí. Y además si tenéis mucha más confianza con tus compañeras y estás todo el día con ellas porque las conoces mucho más. Ajá. Y luego a la hora de competir también es más fácil. Oye, ¿y a la hora de estudiar también hacéis piña? Sí, sí, nos ayudamos. Nos ayudamos mucho. Venimos con la maleta, con los libros de clase y lo que vamos a utilizar durante el día para nuestros estudios y una mochila en la que llevamos todo lo necesario para nuestros entrenamientos. Entonces, para no ir tan cargadas a clase, tenemos una pequeña sala donde metemos todos los del programa, las mochilas, las de entrenar cuando vamos a clase y después las cambiamos y dejamos las de los estudios y cogemos las de entrenar. ¿Cómo se llama vuestro programa? Aulas de Tecnificación. ¿Y qué tal? ¿Y qué os dijeron vuestros padres? ¿Se preocuparon un poco? Al principio les daba miedo porque era una cosa totalmente nueva, que había cosas que no estaban cerradas del todo. No se sabía muy bien dónde íbamos a comer y demás, pero al final apostaron y salió muy bien. Debido a las competiciones, una de las reglas del programa es que se intenta cumplir. Como tenemos competiciones los fines de semana, pues no tenemos todo el tiempo que querríamos para estudiar o estamos más cansados de lo normal y como se rinde menos, se intenta no poner los exámenes los lunes. Y también no tener más de uno por día. Creo que no hacemos educación física también porque estamos exentos y esas horas las usamos para estudiar, para hacer debes estudiar. ¿Os podéis relacionar con otros chavales de los que estudian aquí? No, nada. Nada de tiempo, claro. No, nada de tiempo. Por eso, nosotros creemos que nos quedan trampía de entrenar y luego no nos dejan salir de la boda porque se monta mucho alboroto entre clase y clase. Entre las otras y en la clase sí que nos quedan los clientes. Claro, porque aquí todos los que estáis en esta clase estáis con el mismo programa de tecnificación. Sí, sí. Y los demás a qué otras disciplinas se dedican? El teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Pilar guis, el teléfono. ¿Y cuántos sois? 26. 26. Hay un instituto por provincia que tiene aulas de tecnificación como esta. Sí, sí. ¿Cómo acceden los chavales a estas aulas? Pues en función de los resultados que obtienen a nivel deportivo, se establece un baremo desde las federaciones y a través de ahí por punto se entran, pueden optar a entrar. Se renuevan cada tres años, cada tres años les vuelven a hacer un seguimiento a los deportistas. ¿Estos chavales qué resultados suelen tener académicamente? Porque claro, no es fácil compaginar lo uno y lo otro, es muy exigente, es una rutina exigente. Sí, así es. Son muy variados los resultados que obtienen. Tenemos alumnos de sobresaliente que continúan con el sobresaliente como hasta antes de entrar en el programa y otros pues que les cuesta un poquito más, pero bueno, van pasando. Yo creo que los padres sobre todo agradecen que se les facilita el horario, porque las horas de educación física son horas de estudio que aprovechan aquí, la de tutoría a veces también, y los padres agradecen por eso que tienen doble sesión y se les facilita el horario, porque si no antes llegaban a casa a las 11 muchas veces. ¿Para los centros también es exigente este tipo de programas? Sí, sí, dificulta un poquito pues a la hora de hacer horarios, porque estos grupos condicionan mucho lo que es la rutina normal del centro. Sí, sí que se hace un esfuerzo a la hora de hacer horarios, profesores que tienen que unir por la tarde, que normalmente es horario de mañana, así que hay un esfuerzo organizativo importante. ¿Cuántos años lleva el Instituto Goya haciendo esto? Este es el tercer año. Bueno, Carla, ya habéis acabado el primer tramo de la mañana, son las 11, ¿ahora qué hacéis? Ahora tenemos que ir a la misma sala por la mañana a dejar esta mochila e ir a por la de entrenar para irnos al tranvía e ir hasta el olivar para entrenar. ¡Limpio! ¡Venga, bien! ¡Bien, Isabel! ¿Cede un poquito el estudio cuando hay algún campeonato importante o cede un poquito el entrenamiento cuando hay algún examen importante? Cuando tienen campeonatos de España, tienen exámenes y demás, los fines de semana no tienen tiempo para estudiar. Esta temporada, por ejemplo, de conjuntos que hemos tenido desde septiembre hasta ahora, todos los fines de semana, o casi todos, han tenido algún viaje y ese fin de semana ya no puedes estudiar. Y entonces, durante la semana, igual algún día, por la tarde van un poco más justas para entrenar porque no han podido estudiar el fin de semana, hay que intentar un poco un equilibrio. Realmente van las dos cosas unidas. Si no hay buenas notas, tampoco hay programa de apoyo al corte. Exacto, sí. Litardi, me quedo en el pase que si no, no nos cuenta la dificultad. ¿Qué están preparando ahora mismo las chicas? Estamos empezando a sacar ya elementos de cara a la nueva temporada de individuales que la empezamos ahora, en cuanto pase el campeonato de España, que es este fin de semana, empezamos a trabajar ya los individuales. ¿Aquí realmente cuando no estáis preparando una cosa, estáis preparando otra? Sí. O sea que todo el año a tope. Sí, sí. Y cuando no hay nada nuevo que montar o nada nuevo que preparar, siempre hay cosas para trabajar y para mejorar. O sea que, sí. Gracias a este tipo de programas, los padres son más receptivos a que sus hijos se dediquen más intensamente al deporte. Sí, yo creo que a ellos también les gusta ver que sus hijas al final están haciendo lo que quieren y tienen un apoyo también por parte de los institutos. Al principio costó un poco que los profesores también entendieran que son unos alumnos especiales, que no tienen tanto tiempo como tienen los demás, pero sí, yo creo que la verdad es que está bastante bien. El esfuerzo al final tiene su recompensa, porque parece que les está yendo bastante bien. Sí que se ha notado mucha mejoría en muchos aspectos, porque al poder entrenar mañana y tarde, en los entrenamientos de la mañana puedes profundizar un poco más en algunos aspectos que por la tarde no tienes tanto tiempo. Sí que es verdad que podría estar mejor orientado, porque las condiciones, como veis, no son las mejores, pero bueno, se hace lo que se puede y la verdad es que no viene nada mal. Algunas de las gimnastas que están aquí ahora, el año pasado, por ejemplo, en la Copa de España de conjuntos quedaron segundas en la final, quedan subcampeonas. Ahora también ha habido unas jornadas de tecnificación de la selección española, en las que han estado Isabel, Raquel, la otra Isabel y Laura también, y Alba también estuvo. O sea, que sí que es verdad que se van viendo los frutos. Sí que es verdad que en los últimos años ha habido bastante mejoría. De hecho, en las copas de conjuntos por comunidades Aragón está sacando medallas, desde el año pasado prácticamente en todas. O sea, que se puede decir que el nivel está subiendo, sí. Rodilla de abajo. Rodilla de abajo.